Para preservar los recursos naturales de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín encabezó esta mañana el banderazo de inicio de siembra de corales en arrecife mesoamericano. Carlos Joaquín informó que este lugar será el décimo nicho que se atenderá y el objetivo es sumarnos a la meta nacional para sembrar 20.000 corales a través de lina pesca en toda la línea costera de Quintana Roo. Pulso Sur, el canal de la capital.